Si nos dan los siguientes pares ordenados y nos piden que unamos esos dos puntos, entonces sencillamente lo que tenemos que hacer es marcar los dos puntos en el sistema de coordenada y trazar la recta que los une. Veamos el ejemplo. Si nos dan que el punto P está formado por 0,4 y el punto Q está formado por menos 2, menos 5 y nos piden que unamos esos dos puntos. Entonces trazo mi sistema de coordenada más o menos donde están los ejes menos X X Y menos Y Ahora lo único que tengo que hacer es ubicar cada uno de los números que forman cada par ordenado Empiezo con el primero recordando que el primer número corresponde al eje de la X En el primer par ordenado el eje de la X no tiene un número ubicado en el sino que está en el origen ¿De acuerdo? Se encuentra en el origen Y el otro número que forma ese par ordenado tiene un punto en 4 en el eje de la Y Por lo tanto no puedo trazar ningún segmento de recta que se cruce Solamente tengo que la recta está directamente desde 0 a 4 Aquí se encuentra el punto ¿Ok? Ya he trazado el primer punto del par ordenado que me dieron el primer par ordenado Tomo Este sería el punto P Tomo los números que forman el segundo par ordenado el punto Q Y me dice que hay menos 2 para X y menos 5 para Y Voy a poner el menos 5 aquí Por lo tanto aquí si tengo que trazar desde menos 2 hasta llegar a menos 5 Y en este punto que se encuentra es que se encuentra es que se encuentra el punto Q que es menos 2 coma menos 5 Y que es lo que me piden que una esos dos puntos Pues sencillamente uno de los dos puntos el punto P y el punto Q De esta forma están unidos los dos puntos Fácil ¿Verdad? Entonces en el próximo ejemplo vamos a ver cómo determinamos los par ordenados a partir de darnos solamente la ubicación del punto Así es que nos vemos en la próxima clase Un placer ¡Gracias!